Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Un tiempo donde el pueblo no paraba de soñar, que este puto mundo se podía cambiar. Y lucharon y lucharon, sin miedo a fracasar, derrota tras derrota, y vuelta a levantar. Y los que tienen el poder, empezaron a temer, que en una de estas noches, podían parar. Y pensaron y pensaron, lo que podían hacer, e inventaron una fórmula, que el pueblo hizo creer. Que los demócratas son nazis, y los nazis son demócratas. Los buenos son los malos, y los malos de vino y rosas. Los desanqueados son etarras, y los banqueros con delitos. El obrero, el fiel, el lobo, y los políticos. ¡Los deserditos! Y los que tienen el poder, empezaron a temer, que en una de estas noches, podían perder. Y pensaron y pensaron, que podrían inventar, y le llamaron democracia, y sistema de bienestar. Y el pueblo ya no es pueblo, ha dejado de soñar, que este puto mundo, se puede cambiar. El invento ha funcionado, ya no tienen que temer, a este iluso pueblo, al que han hecho creer. Que los demócratas son nazis, y los nazis son demócratas. Los buenos son los malos, y los malos de vino y rosas. Los desanqueados son etarras, y los banqueros con delitos. El obrero, el fiel, el lobo, y los políticos. ¡Los políticos! ¡Los políticos! ¡Las policías! ¡Las policías! ¡Los militares! ¡Los militares! ¡Los furas! ¡Los furas! ¡La monarquía! ¡Los políticos! ¡Los noventantes! ¡La policía! ¡Los militares! ¡El cielo! ¡Al matadero! ¡Los desperditos! Eso es todo, eso es todo, amigos.